Estamos en un lugar de la ciudad donde podemos ver atributos, edificios, naturaleza y justamente acercar un poco de Buenos Aires, pero dentro de un lugar que también es un punto turístico para nuestra ciudad y también para nuestra provincia. Y hacer parte de esto de lo privado y de lo público, siempre pensando en el ciudadano y que los ciudadanos santafesinos y los clientes de Puerto Plaza y toda la gente que vino a trabajar a la zona del puerto pueda llevarse un poquito de Buenos Aires hoy, nos hace muy contentos. Súper entusiasmados con este proyecto de acercarse de Buenos Aires más cerca. Junto trabajando con el secretario de Turismo, con Franco Arone, llevamos adelante esta propuesta de que Buenos Aires pueda presentarse con una idea de contarle a todos los santafesinos cómo está la ciudad de Buenos Aires, cómo está promocionando el turismo, cómo estamos invitando a que vengan a disfrutarla, a recorrer los espacios al aire libre, los eventos culturales, que hemos mejorado los aforos, que hemos mejorado todo el criterio sanitario para que cada disfrute de la ciudad de Buenos Aires, sea una experiencia diferente. ¿Qué no puede dejar de hacer un santafesino que quiera ir a Buenos Aires? Primero tiene que venir, ¿sí? Y que puede venir en cualquier momento del año. Santa Fe y Buenos Aires tenemos el mismo punto de conexión. Somos ciudades que no se cierran durante el año y está abierto todos los fines de semana. Y la verdad que para nosotros que vengan a disfrutarla, haciendo arte al aire libre, haciendo gastronomía, recorriendo y disfrutando de cada uno de los nuevos barrios emergentes, es la propuesta que les acercamos hoy. La verdad que estamos muy contentos, agradecidos con Puerto Plaza como espacio anfitrión, con Diego por este vínculo que venimos teniendo desde el año pasado, pensando en la reactivación del turismo en las dos ciudades, intercambiando experiencias. En este caso la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad hermosa, que en algún momento hemos visitado y que se está ampliando la oferta turística y las experiencias. Así que con mucha expectativa de que salga muy bien esta activación. Y ya estamos hablando con Diego para ir a Buenos Aires a presentar la ciudad de Santa Fe, porque esta reciprocidad tiene que seguir creciendo. Tenemos que posicionar definitivamente a Santa Fe como un destino de cercanía, que es esta lógica que también tiene el turismo de la ciudad de Buenos Aires. Así que estamos muy contentos.